31, 10 se dieron en la Ciudad de México, 5 en el Estado de México, 4 en Quintana Roo, al igual que Tabasco. Mientras que Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí reportaron un fallecimiento en cada estado. Del total de los 125 fallecidos, la Ciudad de México encabeza la lista con 29, le sigue Sinaloa con 12, el Estado de México, Quintana Roo y Tabasco con 8, con 8 fallecimientos cada uno. Los demás estados, como vemos, aparecen en esta lista con al menos una persona fallecida.